¡Hey buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Noela y Gemme. ¡Bienvenidos a un día más! De los celda teos de The Kingdom. Vale, antes del episodio, que si os visteis, tendréis arriba a la derecha. Perdón, vuelvo a tener al perro aquí. Pero bueno, mientras que no ladre, como siempre digo, va bien. Vale, y antes del episodio fuimos al templo olvidado, ¿vale? Y vimos un mapa de la localización de todos los georifos, ¿vale? Y vimos el segundo, que es este de aquí. ¿Qué os enseñó la cinemática del nacimiento del rey demonio? En fin, ahora me he venido a esta atalaya, ¿vale? Porque el segundo, porque en teoría este es el octavo, ¿vale? Estaba mirando la cinemática del anterior episodio, ¿vale? Donde salían todos los georifos en orden. Este es el octavo. Y el segundo, que es el que tocaría en orden. Creo que está más o menos por aquí, viendo la foto que hice, ¿vale? Así que, vamos ahí a ver qué nos espera el segundo georifo. Madre mía. Que me he hecho un spoiler con el octavo... Con el octavo georifo, madre mía. El nacimiento del rey demonio. Vale, ahora vamos ahí en dirección a donde está, ¿eh? Vale, creo que estamos yendo bien. Sí. Por cierto, habrán que encontrar la atalaya de este sitio, ¿vale? Para ir desbloqueando. Vale, es por así. Ah, sí, ahí lo veo. Vale. Perfectísimo. Vamos para allá. Vale, ahora como dije antes del episodio, mi objetivo es encontrar todos los georifos, ¿vale? Por favor, no te caigas. Hace mucho frío y necesitas más protección para soportarlo. ¿Qué dice? ¡Ay no! Me voy a matar. ¡Aaah! 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 Y voy y me hago daño. A ver, para protección contra el frío. Vale. Creo que de momento ignoraremos esos Gokoblits, ¿vale? ¿Qué más importante es el olifo? Ya iremos a por ellos después Vale, a ver si lo encontramos ¡Uy! La encontré A ver Vale, con esta tenemos 3 de 10 ¡Claro! Este paisaje no me resulta familiar Me encuentro en el pasado distante de las leyendas Así que esta es la era en que se fundó el reino de Hyrule Estamos igual de sorprendidos, Zelda Pero si al igual que Sonia puedes manipular el tiempo por medio de tu piedra secreta, creemos en tu palabra ¿Acaso necesitas prueba, Rauro? Yo la he creído desde el principio De ella emanan tanto mi poder como tu poder de la luz Y además siento que nuestra sangre fluye por sus venas Jeje, la reina Sonia Tienes razón Bien, Zelda Antes has dicho que deseas regresar a tu propia época lo más pronto posible Así es Algo horrible está sucediendo en mi presente No sé cómo puedo conseguirlo Pero debo regresar Ni siquiera alcanzo a comprender cómo he llegado hasta aquí Que se dormía, Rauro Que se dormía, Rauro Querida Zelda Debemos mantener la calma Regresarás al castillo con nosotros Pero yo... Escucha Diremos que eres una pariente muy lejana Nada, sí que la cogieron En cierto modo, es la verdad En cierto modo, sí Podrás cambiarte de ropa También, sí Lo verás todo más claro Pasado un tiempo Muchas gracias Qué buena la reina Sonia Por cierto Mineru Quizás sepa cómo se puede viajar a través del tiempo ¿Minero? ¿Minero? ¿Qué es Mineru? Así es Nadie conoce mejor que ella la civilización Sonan Al igual que nosotros Porta una piedra secreta También es mi hermana mayor Oh No ¿Qué es Mineru? No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le haré uno menos. Frutos queridos. Al cocinar lo ayuda a ejecutar poderosos ataques y las temperaturas son muy bajas. Buena, buena, buena. ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Vale, luego hay que cocinar sin duda, eh. ¡Ups! Vale, a ver. Vale, pues volvamos a la atalaya. No, un momento. Antes quiero encontrar la atalaya de por aquí. Vale, la atalaya está por ahí. A ver si volvamos aquí. Vale. Vayamos ahora a esta atalaya, ¿vale? A la atalaya de por aquí, porque creo que el tercero está aquí. Y es que... vamos allá. Pero quería decir el cuarto, perdón. Que yo, el tercero. Vale. Vale. Vale, he visto que por ahí hay una atalaya. Y veo el dibujo del ceulipo. Está cerca del ceulipo, la atalaya. Al fin, ¿verdad? ¿Va a ver bien, no? Sí, va a ver bien. Ostras, notaré lo de la luna roja. Cuando la luna carmesí baña estas tierras... Las almas de los monstruos... A ver, no paso, porque ya lo vi una vez. ¡Voy! Quería que me iba a estampar. Qué susto me ha llevado. Vale, ya que estamos aquí, acabamos de santuarios, parece. Vamos a ver. A ver, a ver. Lección de lanzamiento. Santuario de... Ollant. Lección de lanzamiento. Este es un santuario que alberga el poder de conquistar y purificar el mal arcaico. Tú que acudes aquí y sigue nuestro consejo. Afina bien la puntería y arroja el material. Otro tipo de ataques no surgirán efectos. Puedes prepararte a conciencia. Vale. Estelén. No te dejes engañar con los movimientos del enemigo y la hoja del material. Puedes acceder al corazón de santuario. Vale, perfecto. ¿Ya? Vale. Creo que ya tenemos cuatro con este. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, eres tú! ¡Gracias por echarme una mano! Estoy aquí para colocar a otro presidente Kari, quiero decir, otro cartel publicitario. El único problema es que si tengo que quedarme a sujetar este cartel no podré colocarle el resto. No sé cómo lo voy a hacer. Vamos a ver cómo podremos ayudarle a este buen hombre. De acuerdo. Vamos a ver. Así no debería de caer. Suéltalo. Hay que nos dar como recompensa. ¿Qué pasa? ¡Veinte rupitas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay, una bolita de arroz! ¡Bien! Ahí va, está de más. Vale, no sé cuántas veces nos encontraremos a este señor. ¿Qué es eso de llegar al fondo? ¡Madre mía! Vale, ahí veo un puente. ¡Vamos para allá! ¡Otro amiguito! ¡Quiero ir con mi amigo! ¡Ay, qué mal! Si llego a saber que me acabaría separando a mi amigo. ¿Que dónde está? ¡Hola! ¡Quinto carajo! Algún garpo es la señal de humo, me está esperando. Así que debe ir a reunirme con él. Cuanto antes. Ah, pero estoy cansadito. No me puedo ni mover. Ya. Ya, pero cómo... Como... ¿Tú qué es? ¿Cuál? Como de costumbre se puede así. Vale, es como un torpedo. Vale, voy a guardar para tratar de salir sin mal, ¿vale? Que no me fío mucho de que funcione este plan. Pero bueno. Vamos a probar. Vale, 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 espera, 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 espera. Vale, hemos llegado. Hemos llegado a salir algo. Vale, este de luego sí fue más fácil que el otro, ¿eh? Por favor... Hala, chata. Quédate por ayudarme a reunirme con mi amigo, quédate esto por las molestias, por favor. Hace miguita bien. Vale A ver, su objetivo está para allá Vale, ya estamos cerca, eh Estamos más o menos por aquí Y la cara ya está ahí El dibujo debería estar Por esas unas A ver, el dibujo, qué agurismo, fíjate Las estatuas Anda Oh, me has pillado Eh, pensaba que eras Oba Tenía una sorpresa La verdad, ¿puedes verme? Qué ilusión Soy un colo Una criatura del bosque Si eres Oba, ¿podrías darle esto, porfa? Se encuentran otros días de saludarlos Seguro que les alegran un montón Vale Vale Vale, está la idea Está por ahí arriba Vamos a ver si llegamos Vale, estamos cada vez más cerca, eh Violeta rauda Aumenta la velocidad Atalaya del Valle del Lín Menudo lío ¿Qué pasa ahora? Anda, no digas que te has acercado a ver la atalaya Perdona, me pillas en pleno caos ¿Y eso? Unas ruinas gigantes han caído del cielo Y le han dado un golpe A la atalaya Con consecuencia Se ha soltado la cubierta Que estaba sobre la atalaya Hostia Así que ahora mismo La cúspide tiene un agujero enorme Y para colmo La puerta también ha dejado funcionar A causa del impacto Creo que la puerta se abriría Al activar el terminal del interior Pero para eso Habría que entrar En la atalaya Vamos, que hay que trepar, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Es un rostro de arruina que ha caído? ¿Es un rostro de arruina que ha caído? Oh, activar ¡Vámonos! Ahora sí, ahora sí Vale, perfecto Vamos bien, eh Vamos bien Vamos muy bien Perfectísimo Vale, que luego he recordado El poder de retroceder al tiempo De retroceder para atrás He pensado Si se vuelve a caer en el cielo Pueden volver a subir Si uso su poder Vale, perfecto Y ahora en cuanto nosotros Vamos a ir hacia el geoglipo Vale Y después ya finalizaremos el episodio Así que vamos para allá Tan Tan ¿Vas a ver que les enseñaré a este geoglipo? ¿Se 17? ¿Se 20? Sí ¿Por qué? ¿Se 20? O sea ¿Se 20? Hoy representa lo grande Montaña de la muerte. Ah, está en la zona de los crudos. En cuanto al dibujo... ¿De qué ser eso? Me imagino que sí. ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Va, el peces! A ver... Sé que antes no pude disfrutar bien de la señora teca de anteriores de olivo. ¿Sabes que antes el tiempo haya mandado? Le he echado un vistazo rápido. Sin duda, esta tecnología proviene de otra época. Aunque quizás sea capaz de reparar la función de transporte. Quisiera hacer algún experimento. ¿Me la prestarías? Claro. Toda tuya. Si puede resultarte útil. Que así sea entonces. ¿De veras crees en mi palabra? ¿En que vengo del futuro? Con total y absoluta certeza. Eh. ¿Existe algún modo de hacer que Zelda regrese a su propia época, hermana? De veras que quería averiguar cómo va a hacer... Me imagino que fue la piedra secreta y que te permitió viajar a través del tiempo. Las piedras son... Artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Entonces ha viajado al pasado. Hostia. Mi poder permite que mi espíritu abandone mi cuerpo. Ah. En el caso de Rauru, su poder luminoso aniquila el mal. Si. Y Sonia es capaz de controlar el tiempo. Ah. Hostia. De ti emana no solo el poder de la luz, sino también el del tiempo. Ah. Pero tu piedra solo amplifica este último. Qué curioso. Sí. Qué curioso, sí. En todo caso, la piedra solo potencia lo que ya existe. Es decir, eres tú quien debe saber controlar tu poder. A ver, claro. Por tanto, si desconoces cómo usarlo para regresar a tu época... Lo va a conocer. Mal que lo desconozca, ¿no? En las leyendas de las piedras se menciona un hechizo. La llamada draconificación. ¿Daconificación? Quien engulla una piedra se convertirá en un dragón perenne y logrará la vida eterna. Hostia. Es decir, al ser inmortal se podría viajar por el tiempo. ¿Insinúas que podríamos aprovecharnos del hechizo de algún modo? Así es. Con todo, la leyenda dice algo más. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Y por ese motivo es un hechizo prohibido. Ya, ya. Creí que quizá pudiésemos seguir esta pista para averiguar cómo viajar por el tiempo. Es peligroso, parece. Pero de poco nos sirve si requiere un sacrificio así. No entiendo. Lo siento. Ojalá pudiese ayudar. A lo mejor hay otra manera. Seguimos igual. Sí. ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar de entender mejor tu poder. A lo mejor así descubres una nueva pista. ¿Y si dejas que Sonia te enseñe a utilizarlo? Hombre, si ella sabe. Si ella también te viene un poder que es Zelda. Si ella le podría enseñar a la reina Sonia. Y la reina Sonia podría guiar cómo controla su poder. Es que está en el pasado la muchacha. O ha estado. No sé. Vale, vale. Pues mi gente. Les dejamos hoy por aquí. Espero que os haya gustado este gameplay. Si así, así os ha podido comentar. Dicimos a like. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao.